Bueno, si yo fuera presidente, me gustaría que uno tuviera mejor acceso a los alimentos, que hubiera más, no te digo, abundancia pues, que no tuviera que luchar tanto para ir de un sitio a otro buscando diferentes precios, a ver dónde está más económico, aquí puedo, aquí no puedo, todas esas cosas así, me gustaría que eso fuera más accesible, que el pueblo tenga más acceso a comer una empanada, una arepa, esas cositas así, y bueno, y sobre todo el problema de la luz, del agua, de los servicios públicos, que aquí no hay aseo, hay que salir uno a botar la basura para la esquina, para allá, el agua hay que comprarla, los camiones internas súper caras, y todo lo demás que viene atrás, o sea, eso es horrible, eso me gustaría cambiarlo, o sea, que todo fuera un cliente, o mejor, perfecto.